Morena no busca gente que ya tenga cola que le pise, no queremos gente quemada, no queremos gente conocida como ratero, como sinvergüenza, como corrupto, como represor, como… eso es lo que Morena no necesita, no quiere y no acepta. ¿A quiénes aceptamos en Morena? Los perfiles morenos les digo yo, aun cuando no estén afiliados a Morena, existen los perfiles morenos, quiénes son, la ciudadanía honesta, la gente decente, la gente sensible, la gente que quiere realmente que todos vivamos bien, que tenga un prestigio en la comunidad, que la gente sepa que es una persona que no va a venir a ver qué se lleva. Es muy importante que enfaticemos en que el perfil que busca Morena en sus candidatos, yo espero que seamos congruentes y eso sea lo que presentemos finalmente, ¿verdad? Gente de ciudadanía, sobre todo gente que nosotros hemos visto en la práctica diaria, le digo yo que los morenos de corazón, los que vamos, los que estamos, los que participamos, los que nos comprometemos y los que cumplimos. Oye, retomando el tema de Guayana que tú inquieres, en su momento ya en debates, en ruedas de prensa, él argumentará en su defensa, ¿verdad? Y también veremos qué tan congruente es lo que está haciendo, lo que ha hecho, con lo que plantea su plataforma electoral. Es un conjunto de cuestiones que hay que ver, ¿verdad? Bueno, yo como responsable de Morena en el Estado, tengo los ojos muy puestos y voy a ver la evolución y voy a ver el compromiso real y en los hechos que se vaya dando. O sea, me queda claro que como promotor de la soberanía nacional, el ingeniero Guadiana tiene una responsabilidad y yo espero que esté a la altura. Pienso que puede estar a la altura, lo vamos a estar viendo, creo que es nuestra responsabilidad. Yo soy muy clara, soy muy honesta y muy sincera y así como lo puedo decir aquí, lo digo de frente con el ingeniero y ciertamente Morena espera de él un compromiso real y que no vaya a haber duda nuestra con respecto al desempeño no nada más como candidato, porque también como candidato tienes que tener un desempeño acorde, congruente, pero además en su momento, cuando esto se dé. Pero desde ahorita, como promotor de la soberanía nacional, nosotros estamos tratando de caminar en la misma dirección que es Morena. ... de Armando, porque ya se ha platicado muy serio con él, en el sentido de que está preparando su 3 de 3, para darle a conocer a la opinión pública. Y ahí veremos. Es decir, como a nivel nacional se dice, entonces Morena es donde se redimen los perfiles, los cuadros, o sea, se aceptan y se redimen ahí dentro de la Morena. ¿Se redimen dónde? ¿Se redimen de sus pecados del pasado? Pareciera que sí. No, 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 no. Por eso en el caso del PSN, a nivel de Coahuila, existe un compromiso de público. En todo caso, es una remisión pública, social, si hay algo que decir, tiene que decirse a la ciudadanía cómo está su declaración en esas 3 de 3. Y ya entonces los ciudadanos, con conocimiento de causa, podrán decir lo que venga al caso, por supuesto. Pero la va a ser a tiempo, ¿no? No, no, la va a ser a tiempo. No, y don José Rodríguez también la hizo a tiempo. Sí, claro. No, no, también la hizo a tiempo porque no hay proceso electoral. La hizo justamente a tiempo. Y para incredulidad de los políticos tradicionales. Pero es muy clarito, clarito, clarito. No hay enemigo público número uno mayor para el gobierno federal que López Obrador. La gente en Coahuila tiene que alcanzar a ver que el voto útil en Coahuila es morena.